Tuve la suerte de participar en este TEDx, fue increíble, acabo de bajarme del escenario, fue una energía impresionante y lo que estuve haciendo fue contar mi experiencia con análisis de datos, con la gestión de la información, lo que se llama Big Data y Data Science y quise contar como varios lados de la misma moneda, un lado del uso de datos para obtener beneficios y obtener beneficios que quizás no impacten positivamente en la sociedad, como el caso de Trump y Cambridge Analytica, que fue muy polémico, lo usé como un ejemplo de qué cosas pueden pasar, porque es una realidad. Pero también quería contar otras realidades, de qué cosas se están haciendo con los datos en el mundo. Hay proyectos súper interesantes, yo conté uno en Londres con datos abiertos, pero acá en Argentina hay, en Latinoamérica hay un montón, que es el uso de información abierta que el gobierno libera, que los gobiernos liberan en todo el mundo, para que vos tomes decisiones como desde dónde poner un negocio, hasta estás haciendo una tesis de algo, a ver qué información tengo respecto a eso. La verdad es que esos datos están ahí para que los usemos. Y al final conté un caso que hicimos nosotros, hicimos un caso apalancado en una iniciativa global que se llama Data for Good. Data for Good es un movimiento que inició la ONU y el MIT en el 2009 y muchas grandes empresas se están sumando, debe haber 10 casos en el mundo. Nosotros hicimos uno este año, lo que hicimos fue utilizar la información que está disponible, que hoy son datos abiertos también disponibles sobre un montón de barrios populares que hay en todo el país, son 240.000 familias. Los ayudamos a crear una planificación más automatizada, usando algoritmos de Machine Learning, para que se pueda definir en qué punto se debería entregar un certificado a las personas. Era mucha gente, la logística era muy cara y muy compleja, entonces nos dijeron che, ¿cómo podemos hacer para mejorar este proceso? Nosotros terminamos tomando esos datos que ellos nos dieron, hicimos los algoritmos, se los dimos y ellos disponibilizaron con cartógrafos en mapas. Hoy tienen una herramienta que en vez de tener que estar haciendo cálculos, pensando, buscando en un mapa, tomando todas esas decisiones que llevan tiempo y dinero, que en realidad no es el core de ellos, porque ellos son organizaciones que tienen que ir a hacer impacto social, que tienen que ir a hacer trabajo en la calle. Entonces, le sacamos esa responsabilidad y le automatizamos esos procesos usando nuestra tecnología. Nosotros nos obsesionamos con que esa solución se use, o sea que realmente esto que hicimos tenga sentido. Y tiene que ver con una práctica que es la de pensar primero en el problema más que la solución, ¿no? Asegurarnos que la organización que va a la calle, que hace el trabajo social, y nosotros estemos hablando del mismo problema, ¿no? No que nosotros nos quedemos en el algoritmo súper hermoso, súper complejo, con tecnicismos, o sea, tenemos que hablar en un lenguaje común, tenemos que bajar la jerga, tenemos que entendernos porque la comunicación acá es más importante que la tecnología incluso. Tenemos que asegurarnos de que el dato sea el que vos me estás pasando sea el correcto, que el problema que hayamos definido los dos sea el que al final del día el resultado resuelva, ¿no? Creo que esas son las principales prácticas que me llevo, que en realidad son para cualquier caso de negocio, ¿no? Esas mismas prácticas de negocio las aplicamos a las empresas que quieren vender más, las aplicamos a, no sé, una consultora que quiere mejorar un proceso interno, quiere entender mejor a sus alumnos una universidad, quiere tratar de vender una beca, elegir a quien beca dentro de un colegio, diferentes opciones que pueda haber, en realidad todas se basan en la misma lógica.